Aquí tenemos en pantalla lo que es el primer boletín del Centro Nacional de Huracanes. Ya genera alertas para la zona de Centroamérica. Tenemos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en alerta. Una onda tropical que va fortaleciéndose a medida de que avanza en dirección norte-noreste. Está causando una serie de preocupaciones en todo el territorio centroamericano. Aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen. Actualmente una zona amplia de baja presión que se origina a lo largo de la costa del Pacífico Este de América Central se trasladará al noroeste del Mar Caribe este fin de semana. Es posible un cierto desarrollo gradual de este sistema a partir de entonces hasta principios de la próxima semana y podría formarse una depresión tropical mientras se mueve lentamente hacia el norte, ingresando al este del Golfo de México. Aquí vemos que nos da una probabilidad de formación del 10%, pero atención, porque se encuentra en el 50% para la próxima semana. Y aquí nosotros vamos a ver cómo se encuentra actualmente esta situación. Tenemos aquí en pantalla, miren, el sistema que se encuentra. Es una amplia zona de lluvias y que, atención, ya está rotando. Se puede observar en las animaciones de viento que ya está rotando frente a las costas del Salvador con algunas bandas nubosas hacia Nicaragua y hacia la zona de Guatemala. Lo que nosotros podemos observar es que esta onda tropical comienza a moverse y pasará en las próximas horas a la zona del Mar Caribe, al oeste del Mar Caribe, frente a la zona de la península de Yucatán. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que puede suceder con esto? Siempre nos preguntan, pero tropical, aquí no está lloviendo. ¿Qué es lo que sucederá con todo esto? Vamos a ser francos y vamos a traerles la verdad a todos ustedes para que logren entender de lo que estamos hablando. Esta onda tropical que estamos viendo aquí, que se encuentra actualmente frente a las costas de Nicaragua y El Salvador, tiene muy pocas tormentas eléctricas. Miren, la zona amplia se encuentra en la zona ya de El Salvador, esta zona de lluvias y tormentas, que dejará tormentas eléctricas muy leves. Pero lo que tenemos que ver aquí, que es lo que realmente nos preocupa, es la presión atmosférica, la presión del aire. Y ustedes, aquí lo vamos a ver, la presión del aire se encuentra muy baja en esta zona. Miren, 1010 hectopascales cuando lo normal es 1024. ¿Por qué? Porque estos 1010 hectopascales están sucediendo así por la temperatura de los mares, que tienen 28 grados. 28 grados genera una presión súper baja en comparación de lo normal. Esta baja presión se extenderá por la zona de Honduras, pasará por la zona de El Salvador, rozará Guatemala, y comenzará su viaje hacia la zona del Caribe. Que miren, primero los vientos rotan en esta zona, y luego los vientos comienzan a rotar en el mar Caribe. Aquí se puede observar muy claramente. De ahí en adelante, la rotación y el fortalecimiento de la onda tropical. Podemos ver cómo comienza a descender la presión atmosférica. Miren, 1006, todo esto debido a las altas temperaturas que se están viviendo, se encontrará de manera estacionaria en la zona de la península de Yucatán y Playa del Carmen. Aquí vemos también, aparte, que se van generando lluvias y truenos con amplias tormentas eléctricas que afectarán a la zona de Cuba, a la zona de la península de Yucatán, y comienza a intensificarse. ¿Qué comienza a intensificarse, señor Tropical? Aquí vemos que comienza a descender la presión atmosférica, llegando a 1.005 hectopascales, y así sucesivamente va descendiendo de manera muy leve, cada vez más centrada, 1.003. Recordemos que la tormenta Franklin, que ha causado estragos en la República Dominicana, tenía 1.005 hectopascales. Pero ya la organización nos va mostrando que el centro de presión desciende de manera abrupta, generando una tormenta tropical muy clara, que va directamente a la zona de Tampa, a la zona de Cabo Coral, y a la zona de Sarasota, en Florida, Estados Unidos. Y miren, no impacta de manera directa, lo cual nos indica también que, como podemos observar, la presión comienza a descender más, ya es una tormenta tropical, y comienza a descender más, hasta llegar a los 994 hectopascales, que casi es un huracán de categoría 1, lo que se traduce muy claramente que es una tormenta tropical severa, directamente hacia el estado de Florida, en los Estados Unidos. Y aquí tenemos, ¿Qué es lo que se hace?